¿Por qué juras amor si eso no es cierto? ¿Por qué me vuelves loco cuando duermo? ¿Será por la figura de tu cuerpo que te describía todo en mi cuaderno? ¿Por qué juras amor si eso no es cierto? A mí lo malo se lo lleva el viento Alcanzan las penas con el tiempo Nada dura para siempre mami Y eso más que nadie tú lo sabes bien Siempre estoy fumando, siempre estoy bebiendo Y entre la marea del vicio me perdí Ya no creo en nada, me fallaron antes Toda la confianza yo ya la perdí Y me encanta tu cuerpo y todo lo que tienes Pero no me jures que me amas a mí Porque la traición cara se paga Apaga la luz yo no sé nada Ven mami si hacemos nuestras ganas Entre el humo y entre sábanas mojadas Todo el tiempo estoy pensando en todo Y a la misma vez no pienso en nada Porque cuando el día se pasa Soy como un lobo guiándole a la madrugada Hola bebé Te he estado marcando Pero no me contestas Solo quiero que sepas que te quiero mucho Y te veo en la noche Besos Porque juras amor si eso no es cierto Porque me vuelves loco cuando duermo Será por la figura de tu cuerpo Que le escribí ya todo en mi cuaderno Porque juras amor si eso no es cierto Mami yo malo se lo lleva el viento Algo están a las penas con el tiempo Con el tiempo Baby mía que no sé qué hacer Me gusta la calle yo sin tu querer En el barrio busco billetes de 100 Pa' comprar tus besos dime que es lo que No puedes quererme y no puedes mentir Pero si es pa' sexo quiero repetir En mi cuarto horny quemando la weed Nos ponemos grifos y te parto el cheese Pero ya no digas que me amas Que de eso ya no te creo nada Aguantas con eso ya en tu cama Porque no dejamos ese drama Hacemos sexo siempre que tú quieras Porque disponible yo estaré bebé El tiempo pasa y como la tormenta Tu amor de mi vida nena ya se fue Alcohol en un vaso a saciar mi sed De beber de tu neta al volverte a ver Pero ya borracho me vuelvo a caer En tus manos después ya no sé qué hacer Será lo mejor que un te quiero Será tu figura tus besos Será que te extraño y es eso La forma en que hacemos es lo nuestro Será tu figura tu sexo Ok Be doses Produces Y Sal